Me está sacando, me evito seguido, patando, me revito, me evito cuidando Y aquí es Puerto Baco, y aquí es Puerto Baco Cuando el agua sepa lo que está pasando Pasé con el cuerpo de mi hijo, zapatito blanco Pasé con el cuerpo de mi hijo, zapatito blanco Zapatito blanco, zapatito blanco Zapatito blanco, zapatito blanco Zapatito blanco, alco de Romaría Levántame, José, que si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré Levántame, Romaría, levántame, José, que si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré